Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a TeachCoach, este es un pequeño vídeo pues para comentaros un par de cosas, el otro día o hace un par de días en el canal de Warmongers sacaron unas tarjetas para los objetivos secundarios, los antiguos objetivos ocultos, ahora son visibles entonces es una forma muy fácil de tenerlos encima de la mesa, poder consultarlos y tenerlos a mano en todo rato eso me hizo recordar que en su día pues al final los diferentes ejércitos pues echamos esta magia aquí este tiene menos uno, este tiene más tal y a veces no nos acordamos de todas estas cosas entonces hay tokens, pero no todo el mundo tiene los tokens, entonces en su día me hice algunos para imprimir, lo voy a ir poniendo aquí, esto por ejemplo, esto es para imprimir, de hecho yo los imprimí son varios, os enseñaré aquí los que tengo hechos, en el futuro espero poner más, sobre todo porque algunos me van a hacer falta entonces esto lo ideal es imprimirlos en cartulina, a poder ser de colores si vais a tener varios y le podéis poner una hoja plastificada tanto por arriba como por abajo, por lo menos por arriba porque al final esto es tinta y la tinta de pasar las manos por encima pues es fácil que se vaya estropeando entonces una hoja adhesiva por encima antes de recortar nada y una vez que pongáis la hoja adhesiva pasarla bien para que no queden burbujas por el medio y luego recortarlo, esto no lleva mucho tiempo y estos tokens pues sirven para aplicarlos en partida, estos son los de legiones de nagas, estos son de caladron overlords veis ahí los tokens para el ateroro y bueno otras cuantas cosas más y mejoras así y algunos genéricos vale, yo no tengo todos los ejércitos obviamente y aquí por ejemplo este ejército que es empoderar, esto es para stormcast eternas esto pues le dije a los compañeros, mira os interesa alguno tal y alguno me dijo pues si y le dije pues dime que nombres quieres que te haga para poner, que tokens quieres que te haga y te los preparo y nada, se los preparé pues los que me pidió y nada, le puse estos estos si de osiarcas y así un poquito de cada, aquí de almas por ejemplo sale varias veces porque se puede tirar varias veces vale, y este es para un jugador de sylvanez que me los pidió y nada, los sacamos de forma genérica entonces como quedarían en la mesa, en la mesa quedarían así, veis ahí el negromante es peana de 32 y los esqueletos son peana de 25 para que os hagáis un poco la idea pues del tamaño que tienen, no son muy grandes ni son muy pequeños pues inicialmente tuve unos que eran muy pequeños y realmente no me valieron en MDF y no me valieron porque eran demasiado pequeños, no veía lo que eran, las letras eran un poco raras y tampoco se veía bien entonces me decidí pasar un poco de trabajo y hacerlos y nada, ahí tenéis el resultado si os interesa os dejé aquí enlace a Google Drive para que podáis descargarlos yo espero más adelante subir varios, lo avisaré en algún vídeo, los añadiré y nada, sé que alguno me va a decir bueno y aceptas encargos, que te los encargue, por ahora no, por ahora no porque ya tengo bastantes cosas así que hacer de acuerdo, entonces tampoco me quiero comprometer y luego estar dando dos largas iré añadiendo varios, de acuerdo, poco a poco iré añadiendo alguno más, avisaré en algún vídeo y si acepto encargos o así pues lo avisaré en algún vídeo, os diré pues si alguien necesita tokens que me pase un listado ellos y se los preparo y los subo, de acuerdo, tampoco quiero comprometer y luego no poder hacerlo y nada más, es simplemente eso, para deciros que los tenéis ahí disponibles y nada, espero que os puedan ser útiles Gracias 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 Gracias